Caliente 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 Ay, 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 ay. que lo lleve a la playita revolcanta y en la arena que no vaya a dejarle al sol esa persona que lo llena Nuestro material es la porcina de lo pepo mojado en su olor No quiero detalles, ni perfume, ni collares, tampoco un reloj Ay, yo lo que quiero es que me casen el sabor en la mesa de la cocina y del colchón en los rincones de la casa y del rancón hasta que pierde los mentidos corazón así que olvídate de la tabla no quiero detalles al sol esa persona que le quiero es que me casen el motor como se entiende la turbina de un avión solo quiero que me casen el sabor en la mesa de la cocina y del colchón en los rincones de la casa y del clon hasta que pierde los mentidos corazón así que olvídate de la tabla no quiero detalles al sol esa persona que le quiero es que me casen el motor como se entiende la turbina de un avión suéltalo! ay, ay, yeah! Jajaja, jajaja Jajaja, jaja Jajaja